Saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo, con el nuevo equipo norteamericano Haas Bueno, como ustedes saben, Haas, la nueva escudería estadounidense de la Fórmula 1 Planea presentar su monoplaza, su modelo para la temporada 2016 el día 21 de febrero un día antes de que comience la pretemporada de la Fórmula 1 2016 en Cataluña les reitero, tiene previsto el equipo Haas, Haas F1 Team, presentar su monoplaza el día 21 de febrero yo ya les dije justo antes de que comience la pretemporada en el circuito Cataluña la Fórmula 1 2016 y la escudería que es propiedad de Jim Haas presume de estar cumpliendo todos los plazos de fabricación y ya han confirmado que comenzarán a fabricar su monoplaza con el que disputarán la temporada 2016 el día, o sea, a mediados de enero como dice esta noticia Bueno, le deseo suerte a Haas para que prontamente ese día 21 de febrero presente en su monoplaza Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video Soy TF Coyote F1, adiós Camifu...